No, 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 y por eso estás así, sí, 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 ahí buscándome para que yo, 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 te vuelvo a poner en Duyce El que te enamora, pierde, nunca te diga mentira, sin alguna salida, no entiendo por qué mi vida De vericulante, desoyante, edita tus amigos de la tuya porque no te imaginaste Que estaba, que yo estaba conmigo, 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 conmigo Y de ver si te vas, sos, 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 sos Y por eso estás así, sí, 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 sí Hay un cantor que yo, 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 yo Soy el amor de suiz 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 Dime qué bueno que se pasó, qué bueno que está en peligro Soy el amor de suiz